Este es el mapa de Venezuela. Yo nací en Venezuela. Porque yo soy Margarita. No invente. Dice... Venezolano. Mi pa... Li... Mi pantera es... Mira, lee bien. Mi pa... A mí me lo le he hecho bien. Se ponen en el lugar donde está la mamá. Mi... Mi pantera... Patria... Mi patria... Es... Hermosa. Bolí... Var... Lide... Liber... Liber... To... A... Venezuela. Uy, te amo, chiquito. Y te bendiga, papi. Ará, ará. Hermoso. Ará, nu, chiquito. Mira...